Diego, ¿qué tal? Buenas noches, Diego, Mario. ¿Cómo están, chicos? Ay, espléndida. Estoy espléndida. Justo estaba leyendo el Evangelio y cuando se entra en comunión con el Espíritu Santo se es inmune a todo, ¿está? ¿Me siguen? Por eso me temen tanto, porque cargo un escudo divino. ¿Qué opinan, Lidita? Pero alguien que me empiecen a interrumpir como dos chusmas de barrio, fíjense qué interesante este pasaje bíblico. Les va a ser bien esto. A ver. Hoy se lo recomiendo. Escuchen la palabra de Dios, periodista que le están haciendo mucha falta a ustedes leer la Biblia. Textual, dice. Y mirando a sus discípulos expresó el Nazareno, bajarse cuando no te dan los números no es valor, es huida enmascarada, ¿está? Lilita, ese es el argumento del kirchnerismo, lo que están diciendo. No se enojen conmigo, enojense con el buen pastor, ¿está? Y eso que yo a Mauricio lo adoro igual, ¿eh? Sí, siempre la aclaración, siempre lo adoro. Lo adoro. Pero él no es ningún prócer. A ustedes les hablo. Abandonen hoy mismo la Operación Mandela. Sí. Pero está bien. Sí. Sabes bien de lo que hablo, Diego. ¿Qué? A ver. ¿Qué? Que lo quieren hacer quedar como, ¡ay, el líder generoso que una junto por el cambio! ¡Ay, qué abnegado! Si Mauricio quiere ser Mandela, que primero vaya preso 27 años. Sí, no es muy fácil. Igual lo adoro. Igual lo adoro, está muy bien. Escúcheme, ¿usted está molesta porque dicen que están pidiendo, Mauricio Macri habría pedido, corran a los candidatos, por ejemplo, también a Quirós, y dejen solo a Jorge Macri que enfrente a Lustó, y usted apoya mucho a Quirós. Es una extorsión que le está haciendo a Horacio para que le entregue la ciudad de Buenos Aires a su primo, que yo lo adoro. Pero, ¿cómo es la cosa? Me lo presentaron hace unos días, hace unos años, como el primo pobre de Macri, y ahora tiene más propiedades que el ginseng coreano. ¿Cómo es? ¿En la ciudad es Quirós o el caos? ¿Por qué esa frase? ¿Por qué? Y esto va para Horacio, porque Horacio es terrible. Un día te rompe la vereda y al otro hay un acuerdo. O rompe un acuerdo. Hay que votar a Quirós. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Qué me importa que no tenga carácter y sea un fanático de la cuarentena? Es un hombre honesto. Y es lo único que importa. Lilita, y entre Rodríguez Larreta y Bullrich, que ahí dijo Macri, y los dos, otea un poquito en cada uno. Como dos hijos, como una madre que ama a sus hijos, que los ama por igual. Duda sobre eso, pero ¿a quién va a terminar apoyando? ¿O a quién debería apoyar? Yo los adoro a los dos. Yo los adoro a los dos y espero que compitan. Esta es más con Horacio porque a Patricia la conozco. ¿Está? ¿Me siguen? Pero me parece que hoy tenemos que unificar las miradas sobre lo que está haciendo Massa, que es un desastre. Tenemos que lanzar una ofensiva en el Congreso para frenar el canje de bonos masistas. Le pregunté a Horacio si iba a ser energico en ese planteo, me dijo que ya está en Redrado y Melconian ocupándose de ese asunto. Bueno, yo hago campaña por Horacio, pero a veces me quiero matar. Pero Lilita tuiteó fuerte contra ese canje de bonos en dólares de Massa. Fue casi de las primeras que tuiteó muy fuerte en contra. ¿Así que ahora lo va a revisar la UBA? A ver, quiero que salgan los profes de la UBA. Todavía no hay nada. La UBA dice, a nosotros nadie nos dijo nada. Nadie nos consultó. Se dan cuenta que es parte del plan masista. Y ahora se va a Nueva York con Alberto. Bueno. ¿Y esta semana quién gobierna? Cristina Kerner. ¿Cómo es el apellido? Porque todavía en 20 años... Cristina Kerner. Ah, bien. Que está sola, sin amiga, envenenada por su fracaso político y su ruina moral. Y yo, espléndida. Mirá. Espléndida. Pero bueno, estoy harta de hablar de candidatura. Mira, ¿no vieron bailando a las chicas ahí de Baililitas con Luismi? Miren. A ver. A ver. Mirá. 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 Maravillosa. Maravillosa. ¿Será que no me hace? ¿Lo cuentes a la noche? ¿Qué nivel? Ay, es maravilloso. Qué espectacular. No solo eso, ¿eh? Diego, hacen un desfile. Yo lo he visto en las redes sociales. Hacen un desfile al borde de la pileta, como en la época de Jordano. Pero Jordano lo hacía en Pinamar o en Punta del Este con una megaproducción. No hay un mango. Ahora sí que Lirita lo hace en una pileta de un canto. Mirá. Muy pronto vas a venir a dar las charlas vos, Mario. Conté. Te esperamos. Ahí está. Sabés qué lindo gancho sería ese, ¿no? ¿Y qué va a hablar, Mario? Ya preparé un pareo que dice soltar grande. Listo. Es para vos, Mario. Para que vengas a dar una de tus charlas. Te esperamos con los brazos abiertos. Y ojo que estamos empezando a hacer ropa de hombre. Miren qué divino este conjuntito Fernanquiro que tengo para presentarle. Este es maravilloso. No, no. Vamos a verlo. No me digan que no es espléndido. Está es hermoso. Sí, sirve para salir, pero sobre todo para numeral hashtag quedate en casa. Sí, claro. Mete un poco de miedo porque nos hace acordar a los primeros días después del 20 de marzo del 2020, Dieguito. ¿Te acordás? Sí, claro. Es una imagen mejor. Está bien, Lirita. Bueno, ¿y qué es lo que... Quirón nos salvó de la peste y nos va a saber conducir. Vamos a tener que confiar en él para atravesar el desierto y lograr el parto moral. ¿Está? Escúcheme, el contrato moral, ¿se está firmando ahora o no? Porque yo me acuerdo, usted hace muchos años está con el contrato moral y la gente, por ejemplo, en 2011, que usted sacó poquito y usted estaba con el contrato moral y la gente salía de las casas del electrodoméstico con las cajas de los televisores y usted estaba ahí y se me firma el contrato moral. Orgullosa de ser el 1 o el 2% en esa época. En ese momento, sí, es cierto. Y usted estaba orgullosa, sí. Y tuvo razón. Mientras la gente estaba en otra. Y después decían, Carriota, ay, tiene razón. Antes decía que estaba loca, ahora, ay, tiene razón, Lilita. Bueno, yo no puedo ser el GPS moral de la nación. Yo las advertencias siempre las hago. Lilita, la última, porque nos tenemos que ir. Mire, en caso, gane quien gane, ¿le gustaría ser la asesora de vestuario de, no sé, Bullrich presidenta o de la novia de, la pareja de Rodríguez Larreta, que es una mujer muy linda? Asesora espiritual y de vestuario, sí, cómo no. Sí, ¿no? Una especie de... Sí, sí. Sí, 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 de Susana Ortiz, creo que era la vestuarista de Cristina. De Mary Condor también. No, pero Mary Condor tuvo que cambiar la opinión. Pero ojo que empiezo a revisar cajones yo y encuentro cosas, no les conviene. Y de ahí a Comodoro Pi, Diego. Pero estaba el método, Mary Condor, estaba bueno, porque vos agarrás una ropa, un objeto, algo que está en tu casa, lo acercás y decís, ¿me da algo positivo o me da algo negativo? Si te da algún afecto positivo, se queda de la casa del gran hermano. Y si te da negativo, bolsa negro y su ruta. No, pero además Mary Condor... Mira, mira, yo tenía algo pendiente ahí para mostrarle una foto que estoy con mi amiga. A ver. Tengo un conjuntito ideal para los días de calorcito, a ver si lo tienen ahí en producción, que es ideal, mirá. Ah, mirá. Ay, estoy divino. ¿Qué está con la etiqueta puesta ahí? ¿Qué tiene? Porque está con... ¿Usted, la blusa esa, la naranja? Con el precio, con el precio. Claro. Mirá vos. Qué cancheras, qué bien, ¿eh? Sí. Y toda la... Mirá, maravillosa. La rueda de carreta ahí de fondo, muy bien. Deberían tener algunos estampados, Macri, más políticos. Usted es una mujer política, eso es muy lavado. No, lavado es lo que hizo Cristina Kernas. A mí no me quiere involucrar en eso. Muy bien, Lilita. Nos vamos de este modo que está muy bien. Gracias, chicos. Bueno, adiós. Adiós.